tiene que haber ediciones porque la vida es todo el tiempo está equivocado ahí está equivocado no es así el público lo mismo que no es así eso no es así que lo que hacemos bueno saludos aquí estamos una vez más en el Cuestazo con el chico Sandy que soy yo en la avenida atención antes que todos recuerden que el flow es de Gran Esport, los tenis, las gorras, el trichel además también recuerden que si quieren un buen vehículo aquí en República Americana ahí está la gente de gente de buena auto import, gente de buena auto import vehículos financiados, vehículos sanos, gente de buena auto import y también PIW refrigeración, consigues el aire que tú quieres y lógicamente vamos a degustar hoy una rica carne de la parrilla con Oscar Parrillada supuestamente Abinader prohibió ya lo que es las elecciones y se va a lanzar cuatro años más pisado pero además también dice Abinader que va a colocar como vicepresidenta a Yailin, la más viral fíjate que bobo, vamos a ver que dice la gente hoy en el encuestazo con el chico Sandy que vainilla dijo Abinader que va a seguir volado cuatro años más que no va a haber elección aquí, tu opinión no, él no va a salir cuatro, no no, él no va a salir ni uno ¿y por qué no? ¿por qué no? ¿por qué tú lo digas? porque sí, porque este país está muy duro con él ¿va a complicar la vaina? claro, ahora va a Leonel, el presidente mira, ¿qué tú opinas de que supuestamente va a colocar a Yailin como vice ahora, Yailin? ¿cómo qué? como vicepresidente a Yailin no, ¿para dónde? ¿en los niños? no, Yailin no va para ningún lado ya ¿como vicepresidente a Yailin? ¿es verdad? sí Yailin lo que va a tumbar muchos hombres más ¿es verdad? ahí, dile que ¿Yailin como vice no da? Yailin va como vice ahora, Yailin la más viral ay Virgen de la Alta Gracia zafa ¿Yailin? la más viral zafa como vicepresidente del país ahí bobo ahí, ¿verdad? ¿y cuándo ya le ha sido política, cuándo? hoy publicaron ellos que supuestamente va como vice ahora, Yailin no, esa mujer no da para eso ¿y por qué no? no, esa mujer nunca ha sido política, patro que sigue ahí con Tecachi, tranquilo sí, que sí con Tecachi tecachi esa gente ¿está compadre? pero ven acá una mujer con educación política una mujer no ha llegado ni alrededor nunca pero ven acá, compadre ¿y qué es lo que está pasando? ¿yo qué sabe qué fue? se pasaron ahí, creo yo se pasaron, papá se pasó a Binadera ahí se amenazó ahí, ¿no? elegir a Yailin como vicepresidente ¿y cómo? pues esa mujer nunca ha sido ni alrededor ni última vez, ni segundo él prohibió las lesiones que no, no, no quiere lesiones tiene que haber lesiones porque él ha habido todo el tiempo está equivocado él ¿eh? ahí está equivocado oye lo que hay a Binadera va a seguir volado cuatro años más sin lesiones, dijo él ¿tu opinión? yo diría que habla como un hombre bueno, yo diría yo diría que momentico, momentico ¿se escucha mal, verdad? ¿se escucha mal? habla un poco más alto más alto, por favor bueno, yo diría que en esa parte está mal, yo diría todavía, todavía porque ¿es escucha un poco más atrás? hazlo un poco más alto más alto ahí, ahí mira, mira ahí bueno, yo diría que en esa parte está un poco mal yo diría porque hazlo un poco más alto yo creo que más alto yo creo que le hubiera le darles más más allá más más allá ven acá súbete aquí por favor la señal súbete aquí por favor tú opinión tu opinión bueno, yo diría que para mí de mi parte personal yo diría que está un poco mal yo diría que tuviera que revisarse las elecciones darle oportunidad a otro candidato que volado se sigue volado pisado cuatro años más para mí no pero de mi parte yo diría que tú hubieras que darle no, excusa bájate, bájate, bájate espérate no, pero que pongaste cachi de mano derecha también el gabinete el gabinete oh, oh porque imagínate ¿cómo? Yailin la más viral va como vici ahora Yailin no ¿quién es Yailin? Yailin la cantante la más viral ¿qué pasa mi hermano? no yo te re pues esa no es el área de ella ¿cuál es su área? el capotillo la 4-2 Yailin, pero vayan a cago chicos, saben qué es lo que está pasando qué pasa lo que está pasando qué pasa está pasando ahí y yo vayan a cago Yailin, ¿cómo va Yailin? Yailin, ¿cómo va Yailin? ¿para dónde va Yailin? yo lo entiendo le falta mucho a ella ¿cómo fue Ojo? le falta mucho a ella ¿a Yailin? sí sí, pero tú estás bien 4 años más volados dice Abinader 4 años ¿no va a haber elecciones aquí? no, no dijo Abinader hace un momento que no va a haber elecciones ya ok ¿qué le va a seguir volados 4 años más ahí? tu opinión nada, no vamos para Haití ¿para Haití? no vamos para Haití todo el mundo ¿por qué? 4 años más no importa no, no, no vamos al acá va a complicar la cosa pero claro 30 veces él también dijo hoy que va a colocar como vicepresidente a Yailin ahora vamos a virar no, se terminó de joder porque se supone que debe ser una una persona que haya estudiado y Yailin ¿para dónde va? dice Abinader que no va a haber elecciones aquí en el país ¿cómo que no? que va a seguir volados 4 años más pero no, no es así ¿eh? eso no es así él lo publicó lo mismo no, que no es así eso no es así ¿entonces qué hacemos entonces? no, hay que hecho eso eso está contra la ley eso no es posible no, él dijo que no le importa lo que la gente piense que va a seguir volado no, 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 no tú ve eso eso no hay posibilidad de eso oye así pero ¿y cómo es el asunto? ¿y es posible eso? eso no es posible ¿qué hacemos usted y yo por ejemplo? nada no él dijo que va a seguir volado 4 años más pero ¿cómo volado? pero que no hay posibilidad de esto él puede decir lo que quiera él puede estamos en el tiempo de los 12 años que van a ver no, no es así o esto no es dictadura ¿qué hay aquí? aquí hay que poner una gente que sea compadecida que se compadezca del pobre como era Leónel que Leónel robaba pero salía compadre ah bueno ¿qué han prohibido este año las elecciones? hoy él es el dueño del país pues prohibir las elecciones él no es el dueño del país ¿a Yailin la más viral? Yailin la cantante con Tecachi no, no creo no, no creo no creo que ella tiene expectativa no está pegada está pegada ella está el urbano esa mujer lo que sabe de Dembow ¿Yailin? Yailin, claro pero es dura es dura ella es dura ella es dura en su Dembow y en su cosa en Tecachi pero no dice que como vicepresidente no, porque esa mujer no sabe de política ella no estudió para eso Dijo Binader que no va a haber lesión ya este año que él va a seguir volado cuatro años más no, no puede ¿y por qué no puede? porque este país está hundido ¿hundido? estamos pasando pila de hambre es verdad mucha necesidad mira, tú sabes que ella es Yailin la que compró en jabón que tiene los sombreros ¿verdad? sí, pero yo soy de caro ¿de caro? de caro allí de caro allí pero tú eres dominicana no, soy de caro soy de caro ¿por qué? porque sí porque me llena lo de ella ¿de llena caro? hay una esta es una mujer que quiere es progresista caro allí caro allí y Yailin ella es progresista pero yo voto por ella mira, dijo Binader hoy también que va a colocar como vicepresidenta a Yailin ¿tu opinión? no, yo no voto por ella bueno, mira abuso por todos una que la constitución no lo permite y otra que este país no es tuyo para tú hacer lo que te haces tu maldita gana dijo Binader que va a hablar cuando yo me ha pisado ahí oíte ¿cómo así? dijo Binader prohibió la selección en el país ¿y por qué? sí y va a durar cuatro años más pisado dijo él ahora no, ¿y por qué? ¿cómo así? así como estamos nosotros muriendo ni llevándonos quien nos trajo pasando hambre está complicado mira, me botaron del trabajo porque me agarran cuatro veces preso en dos semanas claro te botan por eso son injustos son injustos tengo mis cédulas me depuran a mí como quiera me llevan ¿te agarran cuántas veces preso? cuatro veces en una semana ¿y qué es eso por Dios, señores? mira y eso que van a poner como vicepresidente a Yailin ahora ¿tu opinión? ¿a Yailin? no, ¿cómo así? eso no puede ser ¿qué opinión? ¿qué es lo que está pasando en el país? él lo publicó ahora mismo vino a él va como vice ahora Yailin ahora en la política ¿y por qué? va a ir a la del gobierno no sé ah, pues no quieren descargar de mala manera ¿qué es lo que está pasando en el país? no, no puede ser así cuatro veces preso en una semana y me botan ¿y te botan por eso? porque ya en una me soltaron como a las 3 de la tarde y tú sabes cuando volví me agarran durante dos días preso ¿me entiendo? son injustos son injustos sí, manito cuatro veces en una semana ya por qué lo votan ven, bendición bueno, ahí está pudimos ver cómo la gente opina aquí en República Dominicana cuando decimos que supuestamente Abinader sigue cuatro años más pisado píquenle a quienes piquen sin elecciones pero además también recuerden que Yailin va como vicepresidenta de la República que bobo recuerden que el flow la pinta el tichel es de gran sport además también si quieren un buen vehículo aquí en República Dominicana ahí también está la gente de gente buena en las Américas número 60 en la sequina Venezuela y su tu aire acondicionado es de peído luego refrigeración además también la carne el mejor mofongo de República Dominicana es de Oscar Parrilla recuerden suscríbanse y activen también la campanita eso es el encuestazo que vainilla bueno siempre y cuando él quiera un futuro bueno para el país yo creo que está bien está bien Yailin me gusta Yailin claro que sí Yailin nada más viral claro que sí sí está bien eso no es lo que quieren la gente el teteo y la vaina aquí eso es lo que es ahora mismo el teteo muy amable muy amable eso nada más se lo cree él su opinión real ¿cuál es? ese no va para partes la fuerza del pueblo mi hermano él prohibió las elecciones dijo